Un saludo a todos desde el Palacio Municipal de Congresos de Madrid, donde el PSOE celebra este fin de semana su conferencia política. Un encuentro bajo el lema Conectamos, que va a reunir a más de 2.500 personas y del que saldrá el nuevo proyecto del PSOE para los próximos 10 años. Nosotros se lo contaremos todo en directo aquí en PSOE Televisión, a través de especiales informativos en los que entrevistaremos a sus principales protagonistas. Esta conferencia política no empieza este fin de semana. Comenzó cuando el PSOE abrió hace más de nueve meses un proceso de diálogo y de participación. El más importante que ha abierto nunca un partido político en nuestro país. Así hemos llegado hasta aquí. Conectamos. Este es el lema de la conferencia política que el PSOE celebra este fin de semana en Madrid, en la que los socialistas van a diseñar un nuevo proyecto para la España de los próximos años que les permita conectar con la mayoría social progresista de nuestro país. Una gran cita que reunirá a más de 2.500 personas, con la que el partido culmina un proceso de ocho meses en el que ha celebrado ocho grandes diálogos y ha ido elaborando una ponencia marco en la que por primera vez se han tenido en cuenta las aportaciones de miles de personas de dentro y de fuera del PSOE que han querido participar en este proceso de diálogo y de apertura sin precedentes de un partido político en España, tal y como explicaba Óscar López. Quiere ser un ejemplo de participación interna y externa. Quiere ser también la respuesta a todos aquellos que piensan que los partidos ya no escuchan y que los partidos son todos iguales. El PSOE está escuchando, el PSOE ha abierto un proceso participativo y quiere llevar a cabo un proceso de reforma en profundidad para diseñar la España de los próximos diez años. El proceso de la conferencia política se puso en marcha el pasado 8 de enero y se ha desarrollado sobre ocho grandes diálogos que han girado en torno a Europa, crecimiento económico, fiscalidad, democracia y reformas institucionales, igualdad, bienestar social, educación y diversidad. Durante este periodo la ponencia marco de la conferencia ha recibido más de 12.600 enmiendas de los participantes oficiales y más de 22.000 aportaciones a través de la plataforma Diálogos en Red. Todo ello respondiendo a la filosofía de abrir el partido a la sociedad. La conferencia política se inaugura oficialmente mañana sábado, pero hace unos minutos la vicesecretaria general Elena Valenciano y el secretario de Organización Oscar López han realizado un paseo por las instalaciones de esta conferencia. En ese paseo ha estado también el coordinador de la conferencia política, Pedro Sánchez, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Acaban de anunciarse en ese paseo dos importantes propuestas que va a plantear el PSOE en esta conferencia política. Una es la creación de un escudo fiscal para proteger a las personas que peor lo están pasando y otra es la creación de un nuevo derecho ciudadano al agua y a la energía. ¿Puede explicarnos en qué consisten exactamente estas propuestas? Sí, empezando por la última, la del derecho básico al agua y a la energía. Esto tiene mucho que ver con un fenómeno nuevo que está produciéndose en España y también en otros países de la Unión Europea que tienen que ver con la pobreza energética. Ahora mismo hay distintos estudios en España que sitúan en torno al 10% el porcentaje de población que tiene problemas muy serios para poder hacer frente al pago de la factura de la luz, de la factura de la energía, es decir, el poder acceder a servicios básicos, a servicios esenciales. Y nosotros lo que hacemos es dar una respuesta a ese problema de la pobreza energética. Cuestión que efectivamente no está encima de la mesa del actual gobierno del Partido Popular pero que para el Partido Socialista es algo de extremada gravedad y en consecuencia proponemos alternativas. Y en relación con la primera de las cuestiones que usted comentaba, es decir, la propuesta fiscal, nosotros estamos haciendo una propuesta fiscal de reforma en profundidad de un sistema fiscal que consideramos que es injusto porque ahora mismo no está pagando más quien más tiene, sino que hay muchas vías de ilusión fiscal, de fraude fiscal y en consecuencia al final aquellas capas más favorecidas son las que menos impuestos pagan. Bueno, nosotros lo que hacemos es revertir esa carga, es decir, que sean aquellos que más tienen los que más paguen impuestos y eso al final también nos dará margen para poder aliviar la carga fiscal a aquellas personas que más lo necesitan que efectivamente, como usted comentaba, son, en fin, los parados, los pensionistas con aquellas jubilaciones más bajas y aquellas personas que hoy están pasándolo muy mal como consecuencia de la crisis. Los trabajos de esta conferencia giran en torno a la ponencia Marco, ese documento base sobre el que se ha trabajado y que ha recibido más de 12.600 enmiendas. Usted ha coordinado esas enmiendas. ¿Cuáles son los temas que más interés han suscitado? ¿Cómo se han estructurado esas enmiendas? Bueno, hemos recibido 12.672 enmiendas, que las llevo grabadas, pero además a lo largo de estos nueve meses que comentabas hemos recibido en torno a 20.000 aportaciones. En total en torno a 20.000 aportaciones en un proyecto que hemos considerado abierto, participativo, hecho de abajo arriba, con la aportación de, en fin, de sugerencias y de ideas de muchísima gente, tanto del mundo académico como empresarial, como sindical, como profesional y por supuesto también compañeros y compañeras del Partido Socialista y gente de la izquierda. En fin, nosotros hemos recibido muchas enmiendas que básicamente conectan con el sentido de la ponencia Marco. Hay muchísimas enmiendas que plantean mejoras en el sistema fiscal, que plantean el despertar del alma ecologista también el nuevo proyecto socialista para el siglo XXI, que plantean también el que haya un Estado mucho más laico y en consecuencia, en fin, revisemos los acuerdos con la Santa Sede, y que plantean también el proceso de regeneración democrática más potente, más ambicioso que jamás ha hecho un partido político a lo largo de los últimos 35 años, que es el que nosotros estamos planteando en esta ponencia Marco. No solamente dentro del Partido Socialista, con el proceso de primarias abiertas que se va a aprobar durante este fin de semana, sino con también la ambición de reformar el sistema electoral y que sean otros partidos políticos los que también copien este proceso de primarias abiertas que consideramos que es fundamental para volver a conectar a la ciudadanía con la política. Precisamente, conectamos, es el lema. Esa cita unido a la firma socialistas. ¿Qué es lo que ha querido transmitir el PSOE con estas dos ideas? Bueno, a mí me gusta mucho lo de socialistas porque lo que implica es una reivindicación, un grito de reivindicación de un espacio que nos es propio, que es el socialista, que es el espacio que nos define durante 135 años y que nos va a seguir definiendo en el futuro. Yo creo que uno de los principales problemas y retos que tiene la sociedad española tiene mucho que ver con los problemas de desigualdad social, territorial. Estamos viendo unas desigualdades salariales, por ejemplo, entre unos pocos que acumulan cada vez más patrimonio y una clase media trabajadora que cada vez tiene más problemas para poder llegar a fin de mes e incluso también una desigualdad, como no, entre hombres y mujeres en muchos aspectos de la vida. Bueno, la igualdad, el grito socialista de reivindicar unos valores que son plenamente vigentes y que desde luego van a definir las sociedades del siglo XXI, es, a mi juicio, lo que reivindica ese lema de socialistas. Y en relación con conectar, pues es que el proceso precisamente ha sido ese. El proceso que se ha abierto hace diez meses ha sido un proceso participativo, un proceso en el cual nosotros, como he dicho, hemos intentado hacer un proyecto de abajo arriba en el que participara todo aquel que quisiera opinar y aportar ideas para mejorar España. Por último, se ha insistido mucho que esta conferencia va a suponer el inicio de un nuevo tiempo en el PSOE. ¿Cuáles eran las características de ese PSOE renovado? Bueno, me ha gustado mucho algo que ha dicho la Vicesecretaria General hoy en un medio de comunicación. Me ha gustado mucho el que los colores del Partido Socialista van a ser el rojo del socialista, la pasión por la igualdad, por decirlo de alguna manera, el morado también de la igualdad entre hombres y mujeres y también el verde, claro que sí. Yo creo que el ecologismo, el medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, no es solamente hablar de cuestiones que tienen que ver con la igualdad, sino también con un futuro lleno de oportunidades para hacer cosas de distinta manera a lo que hemos venido haciéndolo ahora y dar, por supuesto, también oportunidades a las generaciones futuras. Yo creo que la ponencia Marco al final es eso, es una reivindicación de un espacio que es nuestro, que es el socialista, pero desde luego también con una ambición, y es que al final las generaciones que vengan siempre tengan un futuro mejor a las generaciones que le precedieron. Pedro Sánchez, coordinador de esta conferencia política, muchísimas gracias por atendernos. A vosotros, un placer. Gracias. Los trabajos de esta conferencia van a girar en torno a la ponencia Marco, un documento base sobre el que se han recibido muchísimas aportaciones, y en el que el PSOE plantea reformas económicas, sociales, políticas y también reformas en el propio partido. Volver a conectar con la mayoría social. Este es el objetivo que se han marcado los socialistas para esta conferencia política, y que se plasma en las propuestas de la ponencia Marco, el documento base sobre el que la organización lleva trabajando los últimos ocho meses y que va a orientar los debates del conclave. La ponencia apuesta por un nuevo proyecto para salir de la crisis, mejorando la productividad, pero con garantías de recuperar la igualdad de acceso a la educación, los derechos que se han arrebatado a los trabajadores, el estado del bienestar y las pérdidas en los salarios y en las pensiones. En materia económica, las prioridades son restablecer el crédito, la lucha contra el fraude fiscal y una profunda reforma fiscal, que permitirá recaudar 10.000 millones sin subir los impuestos. Asimismo, el PSOE considera necesario que España recupere el prestigio de las instituciones y la credibilidad de la política. Así, plantea una guerra sin cuartel contra la corrupción, fomentar la participación de la ciudadanía con una reforma electoral y cambios en el sistema parlamentario. Todo ello dentro de una reforma constitucional que incorpore a nuestra Carta Magna los mecanismos que garantizan el estado del bienestar. El objetivo fundamental de la conferencia es ser útiles a los ciudadanos y ciudadanas de este país, que están pasándolo fatal y que tienen enfrente a un gobierno sin cabeza y sin alma. Lo más importante para la ciudadanía española es que la conferencia política del PSOE encuentre una manera de sacar a España de la crisis y de devolverla a la cohesión social. Modernizar la oferta socialista pasa también por introducir cambios en las normas de funcionamiento interno del partido. La elección del candidato o candidata a la presidencia del gobierno en primarias abiertas supondrá una cesión de soberanía del PSOE hacia la sociedad. También el PSOE va a adoptar nuevas formas de participación en la organización, como la afiliación directa y la militancia 2.0. Les comentábamos antes que hace unos minutos la vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, ha realizado un recorrido por las instalaciones de esta conferencia política. Elena Valenciano, bienvenida. Muchas gracias. ¿Se puede decir que está ya todo listo para el inicio de esta gran cita? Está todo a punto. Muy bien. Comentábamos al inicio que este fin de semana es solo la culminación de un largo proceso de participación, de diálogo. ¿Qué balance hace la vicesecretaria general de estos nueve meses de trabajo? Un balance excelente. Estaba justo explicando ahora que quisimos hacer las cosas de otra manera. O sea, quisimos hacer las cosas con todo el mundo, con mucha gente. Y pensamos que el cómo hacer las cosas determinaría el qué, cómo serían luego. Y así ha sido. Hay muchísimas ideas que están saliendo estos días y que saldrán durante el fin de semana que las hemos recibido directamente de la gente, de nuestros militantes y de mucha gente que ha querido contribuir. Y eso es lo mejor de todo. El cómo lo hemos hecho ha determinado el qué. ¿Cuáles van a ser los principales ejes de esta conferencia política? ¿De qué temas se van a hablar? Bueno, esta conferencia política lo que tiene que enviar es un mensaje muy claro a la ciudadanía española de que el Partido Socialista tiene un proyecto para este país. Primero, para sacar a España de la crisis. Y segundo, para sacarla sin sacrificar la igualdad de oportunidades, la cohesión social, la justicia y el futuro de muchísima gente. Y para eso hay distintos ejes. Pero el mensaje de fondo es que el PSOE vuelve a ser el gran partido transformador de España. Porque esta realidad, la que estamos viviendo, es imprescindible transformarla. Se acaban de denunciar dos medidas importantes que el PSOE va a plantear en esta cita. El escudo fiscal para proteger a quienes menos tienen. Y también ese nuevo derecho ciudadano al agua y a la energía. ¿Exactamente en qué van a consistir esas propuestas? Se trata, en el caso del agua y de la energía, o sea, de la luz y del gas, se trata de que la gente no pierda el derecho, el acceso a tener agua, tener gas y tener luz en un momento de dificultad económica. Hay gente que no puede pagarse en este momento la calefacción para el invierno. Pues nosotros vamos a garantizar por ley que esa gente no quede excluida de ese derecho, que es un derecho que tiene que ver con la dignidad de la gente. Eso lo vamos a garantizar por ley. Y el escudo fiscal es efectivamente eso, es rescatar a las personas que más dificultades están pasando en este momento. Estamos hablando de familias con ingresos muy bajos, estamos hablando de personas desempleadas, de jubilados con pensiones también muy bajas. Vamos a librarles de la presión fiscal que en este momento tienen para darles un balón de oxígeno en un momento en el que están sufriendo mucho. Se habla de los problemas de los ciudadanos en esta conferencia, pero también del partido. ¿Cómo va a ser el PSOE que salga a esta conferencia política? Pues va a ser un PSOE diferente, porque diferente es España, diferentes son los españoles y las españolas. Las cosas han cambiado mucho en muy poco tiempo y el PSOE tiene que ser capaz de responder a ese reto, a ese cambio. Siempre lo ha hecho. El PSOE siempre ha sido el partido vanguardia de los cambios en España y tiene que volver a serlo. Por eso vamos a darle la vuelta como un cafetín. Ha hablado de un PSOE más rojo, más morado y más verde. Explíquenos exactamente esa idea. Sí, un PSOE más rojo, porque en este país la derecha está desmantelando todo aquello que construimos durante 30 años. Nunca pensamos que hubiera que blindar el estado del bienestar porque fuera a volver una derecha arrasadora como la que tenemos gobernando. Así que, sí, más rojo, porque va a seguir defendiendo la justicia social como un elemento central, más comprometido con una política social que garantice que la gente no se quede abandonada en un momento de crisis. Más morado, porque queremos un PSOE aún más feminista, con más mujeres tomando decisiones y más cerca de las mujeres que sufren. Y un PSOE más verde, porque el PSOE con la tierra, con la ecología, con la sostenibilidad, con los bienes naturales, tiene una deuda. Y vamos a corregirla en estos días. Elena Valenciano, muchísimas gracias por atendernos. Mucho éxito para estos días. Gracias a ustedes por estar aquí trabajando. Muchas gracias. Gracias. Antes de continuar con otros asuntos, vamos a conocer el programa que nos espera en estos dos días de Conferencia Política Socialista. La conferencia política se inaugura oficialmente el sábado a las 10 y media de la mañana con la propuesta de la mesa a cargo del secretario de Organización, Óscar López. Tras la elección de la mesa y el saludo del presidente o presidenta elegido, tendrán lugar las intervenciones de los dos presidentes autonómicos socialistas, la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, y el presidente asturiano, Javier Fernández. El acto de inauguración se cierra con el discurso de la vicesecretaria general, Elena Valenciano. A partir de las 12 y media comienzan los cuatro diálogos de la mañana. El primero sobre laicidad, moderado por Eduardo Madina. Otro sobre reforma local, moderado por Gaspar Zarrías. El tercero sobre medio ambiente, que modera Hugo Morán. Y el último sobre economía, cuyo moderador será Pachi López, y en el que participan, entre otros, el presidente del grupo de los socialistas y demócratas en el Parlamento Europeo, Hans Svodova. A las 3 y media de la tarde del sábado se pone en marcha el trabajo de las comisiones de esta conferencia política, que versan sobre Unión Europea, reformas políticas, economía y empleo, estado del bienestar y modelo de partido. El otro foco informativo de la tarde está en dos foros que protagonizan los dos expresidentes del gobierno y exsecretarios generales del PSOE, Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero. El primero, a las 5 de la tarde, participa en el foro sobre globalización, junto al secretario general del Partido Socialista portugués, Antonio José Seguro. A continuación, a las 7 de la tarde, será Rodríguez Zapatero el que protagonice el foro sobre igualdad. La jornada del domingo empieza en el plenario con las conclusiones de la conferencia. A las 10 y media de la mañana estará a cargo de los ponentes de las comisiones. A continuación se desarrolla el acto de clausura a las 12 y media de la mañana, con la intervención del secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, con el que se cerrará esta conferencia política. En paralelo a la actividad oficial, a lo largo de estos tres días, se desarrollarán diversos talleres, estará funcionando el espacio en lab del PSOE y habrá expositores de distintas organizaciones e instituciones vinculadas al PSOE. Más de 2.500 participantes, más de 350 periodistas acreditados, talleres, expositores. Estas son las cifras y los detalles de esta conferencia política. Más de 2.500 personas van a darse cita este fin de semana en la conferencia política que el PSOE celebra en el Palacio Municipal de Congresos de Madrid. De los 1.000 participantes oficiales, unos 250 no son militantes del partido, pero acuden en representación de la sociedad civil y tendrán voz y voto dentro de las cuatro comisiones de trabajo que van a debatir la ponencia Marco. A ello se suman los alrededor de 1.500 observadores e invitados que acudirán a esta gran cita y podrán tomar parte en los distintos actos, diálogos, foros y talleres que se desarrollarán durante los tres días de la conferencia. En paralelo a la actividad oficial, se desarrollarán también diversos talleres sobre experiencias municipales y autonómicas frente a la crisis, propuestas de formación del PSOE o sobre la lucha contra la violencia de género, entre otros temas. Además, las instalaciones de la conferencia acogerán durante el fin de semana expositores de diversas asociaciones, organizaciones e instituciones, como Alianza para Solidaridad, el MPDL, la Librería de Mujeres, el Instituto Jaime Vera o Activistas PES. La conferencia política ha levantado una gran expectación mediática y prueba de ello es que se han acreditado para cubrir informativamente el evento 350 periodistas y técnicos pertenecientes a un centenar de medios de comunicación. Continuamos y tenemos con nosotros en el estudio a Hugo Morán, que es secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Rural. Bienvenido. Muchas gracias. Usted va a moderar mañana el diálogo que se va a celebrar sobre medio ambiente, en el que se plantea esa medida de la que venimos hablando a lo largo del informativo, de que el agua y la energía sean considerados derechos ciudadanos. Explícanos un poco más. Sí. De hecho, el agua es considerado un derecho humano por una resolución de Naciones Unidas ya del año 2010. Y recientemente el Partido Socialista se ha implicado de lleno en la tramitación de la primera iniciativa legislativa popular europea que pide que esto sea traspuesto a la normativa europea. En consecuencia, no parece razonable quedarse a medio camino. Y entendíamos que lo lógico era hacer una propuesta de trasladar el derecho al agua en todo su recorrido, también a la legislación española, como un derecho ambiental más, como la disponibilidad de un recurso que es público, un recurso natural que es público y que, por lo tanto, no puede privarse de él a ningún ciudadano por razones de situación de vulnerabilidad económica. En la ponencia, Marco, que se va a debatir estos días, hay una propuesta socialista de un nuevo modelo energético. ¿Puedes resumirnos cuáles son las claves de esa propuesta energética del PSOE? Hombre, quizá lo principal es decir que, frente a lo que el Gobierno viene defendiendo, que es inevitable que durante los próximos 15 años siga subiendo la factura de la luz a los ciudadanos, nosotros decimos que con algunos cambios que se podrían hacer con carácter casi inmediato en el sistema, en el mercado energético, estaríamos en condiciones de garantizar que el recibo de la luz podría bajar un 12% a los ciudadanos. Además, conseguiríamos eliminar el déficit de tarifa, que en estos momentos es una losa que pesa sobre la economía de nuestro país, y que parece ser que el Gobierno quiere darle carácter estructural incorporándolo al recibo de la luz por los restos, y que además permitiría que la energía incorporase un factor de socialización que ahora mismo no tiene. Es decir, que el ciudadano pasase de ser un mero sujeto pasivo como consumidor de energía, como lo ha sido hasta ahora, a convertirse también, si es su voluntad, en un agente activo, generador de energía, que permitiese poner en marcha mecanismos de ahorro y de eficiencia energética, porque además, en último término, lo haría siempre vinculado a la utilización de tecnologías limpias. La apuesta por el desarrollo rural es también clave para el Partido Socialista, ¿no?, y se va a ver este fin de semana. Sí, yo defiendo que los socialistas somos socialistas por naturaleza. Somos socialistas por naturaleza y los recursos naturales se encuentran en el medio rural. Un medio rural que ocupa el 90% de la superficie de nuestro país, que agrupa casi al 30% de la población, y que sufre en estos momentos una situación de abandono total y absoluto por parte del Gobierno. El Gobierno se empleó muy bien, nada más tomar posesión, lo primero que hizo fue liquidar la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, vaciarla presupuestariamente, es decir, inutilizar su capacidad de aplicación a quienes iba destinada, que era a los ciudadanos del medio rural, con una vocación, que era conseguir que en este país no hubiese ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Que los ciudadanos del medio rural tuviesen acceso en iguales condiciones que los ciudadanos del medio urbano a los mismos servicios que definen la calidad de vida de un español de hoy. Y ese era nuestro intento. Ese intento el Partido Popular está intentando abortarlo, y nosotros decidimos que, más allá de lo que ya en el año 2007 conseguimos con esta ley, vamos a hacer un esfuerzo último de avanzar en ese mismo camino. En definitiva, podemos hablar de un PSOE más verde, ¿no?, como decía Elena Valenciano, el que saldrá de esta conferencia. Sí, socialistas por naturaleza, queremos que la naturaleza esté presente cada vez más en el socialismo de este país. Hugo Morán, muchísimas gracias por atendernos a PSOE Televisión y que vayan bien los trabajos de la conferencia. Muchísimas gracias, seguro que así será. Los trabajos de esta conferencia empezarán mañana. Las nuevas tecnologías van a estar muy presentes a lo largo de todo el fin de semana. Una nueva web en la que los internautas pueden elegir lo que ven en cada momento. Y también un nuevo espacio, la PSOE. Estas son algunas de las innovaciones que nos vamos a encontrar en los próximos días. Un PSOE mirando al futuro. La conferencia política va a impulsar un nuevo proyecto para conectar con la ciudadanía. Y para ello, los socialistas van a estar una vez más a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías. La gran novedad en esta cita va a ser la retransmisión simultánea en la red de los distintos eventos que se celebran. La actividad del plenario, los diálogos, los foros y talleres temáticos pueden seguirse en directo por los internautas en el sitio web de la conferencia www.conferenciapolitica.psoe.es La señal multi-streaming permite al usuario elegir qué señal quiere ver en cada momento. Además, la página web recoge toda la información que genera el conclave, la ponencia marco, vídeos y otros documentos de interés. La conferencia tiene su laboratorio en la PSOE, un espacio para crear política, contenidos, comunicación, un espacio para conversar. El lab es un experimento, ante todo, es innovación, es creatividad y es otra manera de hacer política, de contar la política y de que además salga fuera de las típicas fronteras del PSOE, que creo que es lo que los ciudadanos necesitan, lo que la izquierda necesita. En esta zona van a trabajar 150 labers y se desarrollan tres experiencias. Media Lab, un espacio de conocimiento donde los participantes podrán elaborar contenidos de todo tipo con el objetivo de que lo que se debate en la conferencia se traduzca de forma entretenida. El Data Lab, en la línea del gobierno abierto, que consiste en presentar la primera experiencia de datos abiertos de un partido, en este caso concreto, el Partido Socialista de Navarra. Y el tercer espacio, el Cave Lab. Distintas personas referentes en el mundo de Internet y de las redes sociales contarán sus experiencias en talleres sobre comunicación política, movimientos sociales o feminismo. Esto es todo de momento. PSOE Televisión vuelve con un nuevo informativo esta tarde, después del acto con jóvenes, en el que intervendrá el secretario de Organización, Óscar López. Hasta entonces, un saludo y gracias por su atención.